hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal pintando con candy este día les traigo un vídeo sencillo y pequeño el cual quiero mostrarles o enseñarles cómo lavamos una casa como pueden ver es una casa pequeña porque sólo es de una planta pero si es un poco larga en este momento vamos a mostrarles un pequeño recorrido alrededor de toda la casa para que ustedes puedan ver cómo es por fuera quiero decirles que en esta ocasión no vamos a lavar lo que es el ladrillo de la casa sólo vamos a lavar lo que están viendo ahí arriba ese color gris que se ve allí que son las caras o las caídas de agua en otras ocasiones hacemos lavado completo de casa en lo cual incluye el ladrillo pero en esta ocasión sólo vamos a lavar la parte de arriba pero antes de todo como siempre yo aprovecho en cada vídeo para hacerles una atenta invitación que puedan seguirme en mis redes sociales facebook instagram o el tiktok y también si pueden venir a mi canal compartir con sus amigos y si mi vídeo les gusta pueden suscribirse y activar la campanita quiero enseñarles la pressure washer o la máquina que vamos a utilizar para lavar esta casa como pueden ver es una máquina pequeña porque la casa no está muy sucia entonces no necesitamos una máquina grande que tenga mayor presión ahora si comencemos a lavar bueno como pueden darse cuenta les dije que la casa era un poco pequeña entonces en este momento empezamos a lavar y no estoy necesitando una escalera por el momento porque de aquí donde estoy parada al alcance todo lo que es lo que necesito lavar sin utilizar una escalera más adelante van a ir viendo las partes más altas donde en realidad voy a necesitar la ayuda de una escalera de cinco pies o ya sea de seis el objetivo de lavar estas casas es quitar la costra o la suciedad que se acumula en estas partes a raíz de la sombra de los árboles porque posteriormente a la lavada esta casa va a ser pintada también tenemos que tener mucha precaución de no pegar mucho la pistola porque si ven el lavado es a presión y si pegamos mucho el agua a lo que es lo que es esa base de plástico que está ahí o pegarlo mucho a las ventanas o a la puerta que es vidrio eso se puede quebrar entonces debemos de tener muchísimo cuidado al hacer el lavado de estas casas y como siempre en mis vídeos les doy consejitos quiero darles aquí uno especial que tengan mucho cuidado cuando estén lavando cerca de los focos porque como ustedes saben que esto tiene energía o pueden quebrar algo hay que tener un especial cuidado también quiero comentarles que o por si alguno tiene la duda en cuánto tiempo se lavan las casas depende el tamaño pero especialmente en esta nos tardamos entre dos personas alrededor de 10 horas para terminar el lavado completo bueno amigos hemos llegado al final de vídeo porque en este momento terminamos de lavar la casa entonces si ven es de los vídeos más pequeños y más sencillos que les he subido al canal pero esta casa como les digo el proceso es después de esto va a ser pintada con la diferencia que yo quería enseñarles específicamente cuál es el proceso de lavado no quiero despedirme sin antes recordarles que aquí en la cajita de descripción siempre les dejo lo que son mis redes sociales que son facebook instagram y tiktok y gracias les doy a todos los que vienen de las redes y me ponen aquí en los comentarios que vienen de mi tiktok muchas gracias a todos por apoyarme viendo mis vídeos y si les gusta por favor apoyen mi canal compartan con sus amigos suscríbanse y por favor no olviden activar la campanita hasta el próximo vídeo y si todavía están en esta parte del vídeo quiero darles infinitamente gracias porque como lo ven gracias a todos he podido llegar a 500 suscriptores y espero que cada día mis vídeos sean de mucha ayuda para todos y cuál es el objetivo de mi canal poder enseñar un poco de lo que hago en mi trabajo y gracias a todos y espero poder seguir creciendo cada día más